¡Seguro! ¡Seguro! ¡Lápido! ¡Lápido! ¡Es posible! ¡Lápido! 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 No lo sé, no lo sé, no lo sé, o bien lo sé. ¡Qué weas Convance! ¡Véjalo! ¡Aquemárenlo! ¡Véjalo, perro! ¡Véjalo, perro! ¡Ripo! ¡Y arriba, boludo! ¡Véjalo! ¡Véjale! ¡Véjale! ¡Véjale, rico! ¡Véjale, rico! ¡Aquí! ¡Alúdame! ¡Y arriba, boludo! ¡Véjale! ¡Véjate la madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vincas! 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 ¡Vincas, Montoneros! ¡Vái, en el piso de mi caosa! ¡Vincas! ¡Vincas! ¡Vamos! 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 ¡Venganlo para acá! ¡Venganlo para acá! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Segucate un! ¡Segucate un! ¡Segucate un! ¡Segucate un! ¡Segucate un! ¡Se abran de güardo! ¡Gracias! 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 ¡Ya valió el agua! ¡Ya valió el agua! ¡Gracias! ¡Bájate el agua! ¡Gracias! 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 ¡Some Valencia! ¡Se puny, se puny! ¡Huuu! ¡Eeehuu! Madre la rueda de Puntura! ¡Basta al poder! Patiente y Jomés Limpiamente ¡Buenos andos! ¡Gracias!